Dani Revira es tras su trabajo en ocho apellidos vascos, el actor del momento. En la película más taquillera del cine español en estos momentos, mantiene una relación con Clara Lago y los rumores son cada vez más fuertes. Malagueño de 33 años y gracioso por naturaleza, Dani Revira se ha convertido en una de las estrellas del humor más reconocidos del panorama nacional. Aunque ahora ha dado el salto a la gran pantalla con esta comedia española de grandes y curiosos tópicos entre vascos y andaluces, Dani también le pone un toque de humor a la expectación de los paparazzis. Lo cierto es que últimamente los objetivos indiscretos enfocan al joven actor tras los últimos rumores que le relacionan con la protagonista. Al parecer ambos han creado tan buena química durante el rodaje, que la amistad profesional podría haberse convertido en algo más que personal lejos de las cámaras. Por ello Dani Revira saca a relucir su lado más escurridizo a la par que divertido cuando se enfrenta a los periodistas. Recientemente ha afirmado que está en el candelero porque es gracioso y que también se toma risa que sea considerado el actor de moda ya que es un chico normal que no cree en las modas. De momento el cómico y la joven actriz Clara Lagón no se han pronunciado al respecto sobre una amistad que va más allá del éxito taquillero de ocho apellidos vascos.